Entre los árboles La brisa calicia queriendo jugar Vamos paseando mientras cantamos Suban que hay tanto por explorar No hay medidas para el amor Hay mucho lugar en mi motocoy Rayos pincelados con tinta de sol Espejos diamantes de pura ilusión Montañas y piedras aportan color Paisaje con arte y mi nueva canción Vamos paseando mientras cantamos Suban que hay tanto por explorar No hay medidas para el amor Hay mucho lugar en mi motocoy Los pies en la tierra para contemplar Que el mundo da vueltas y yo estoy acá Mirando y pensando como es más allá Mi hogar sobre ruedas me quiere llevar Vamos paseando mientras cantamos Suban que hay tanto por explorar No hay medidas para el amor No hay mucho lugar en mi motocoy Vamos paseando mientras cantamos Suban que hay tanto por explorar No hay medidas para el amor No hay mucho lugar en mi motocoy Hay mucho lugar en mi motocoy Hay mucho lugar en mi motocoy Hoy Hoy Oh, 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 oh Dale más tiempo, dale más tiempo, yo lo escuché hermoso No mamá, mirá, escuchá ¿Qué tiene? A ver Yo la escucho hermoso No, a mí no me gusta ¿Cómo es el tono? Bien Vamos paseando, mierda, cantamos Estoy ganando por el clorar No hay medidas para el amor, hay mucho lugar en mi mundo